3 de 3 el Barça 3 de 3 que debut de Dani Olmo que toma de decisiones de Hansi Flick un mal Barça la primera parte lo resuelve de esta forma en la segunda un partido con polémica un partido en el que Soto Grado ha tomado en alguna serie de decisiones que no han contentado ni por una parte ni por otra todo esto lo tocaremos en el Great Place Lives del próximo vídeo pero en este vamos a comentar la victoria del Barça para ponerse líder 9 de 9 Let's Gona ¿no van a perder o qué tío? ¿no van a pinchar estos o qué? ¿no van a pinchar? el Barça no ganaba en campo del rayo desde que estaba Messi en el Barça el Barça no ganaba al rayo en su casa en Vallecas desde que Messi estaba en el Barça ¿me escucháis? y el Barça pues ha ganado remontando un partido en el que Dani Olmo ha sido el MVP en solo jugando 45 minutos la toma tan importante de Hansi Flick entendiendo de que Ferran Torres no pinta nada ha sido decisivo para poner mano en los 45 minutos restantes de la segunda parte es decir venga va Ferran al banquillo entra Olmo un Dani Olmo que ya sabéis que ha sido inscrito de la manera que le ha robado la ficha a Christensen y bueno el Barça empezaba con este once Ter Stegen en portería defensa de cuatro con Martín y Koundé en las bandas de los laterales centro de la defensa Indigo Martínez Cubarsí centro del campo formado por Pedri Marc Bernal que hay que hablar del pobre Marc Bernal que ha acabado lesionado después de después del martillo cerca del final del partido parece no sé si en la rodilla o en el musul luego lo aclaremos un poco más y Rafinha de media punta sigo pensando y sigo intentando entender lo de Rafinha media punta cuando rinde mucho mejor evidentemente por banda pero bueno Ferran Torres en la izquierda Lamint Lama en la derecha y Robert Lewandowski en punta insisto el partido muy 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 polémico muy polémico decisiones gol que no han ganado mucho goles anulados posibles penaltis posibles rojas todo esto lo comentaremos con mucha claridad en la sección que tengo fija en este canal Grey Plays Live donde lo vamos a analizar todo pero sí que es cierto que considero que en alguna acción que otra Soto Grado no ha hecho un buen partido Soto Grado al igual que incluso en la primera jornada con el Real Madrid también se equivocó Soto Grado desde luego ha empezado esta liga tocando los huevecillos a nivel de arbitraje no ha pitado bien ni para uno ni para otro pero bueno comentaremos un poquito lo que viene siendo el partido porque el Barça realmente ha hecho una pésima primera parte tan mala que en los primeros 10 minutos Unai López marca el primero del partido anticipación al primer palo Íñigo Martínez que pierde la marca cayéndose de largo llega la tarde también incluso Pedri que incluso estaba por delante de Unai López corre más en velocidad punta Pedri bajando al trote cochinero recibe solo quedándose ahí a la marca para el pase de la muerte Unai López que marca el primero del partido y la verdad es que la primera parte del Barça no apuntaba que marcará el empate no apuntaba en absoluto y yo ya estaba diciendo tranquilos hoy viene el pinchazo del Barça hoy si viene y me tiene que aparecer este tío este Hansi Flick dice en la segunda parte calienta a Dani Olmo que sales no me está gustando nada lo que haces y esto se llama pensar fríamente y no de ay no es que si quito ahora a Ferran Torres será como señalarlo y le puede perjudicar a nivel mental Hansi Flick se deja de gilipolleces y dice mira chico no me estás rindiendo para el banquillo sangre fría que no estamos para gilipolleces se ha ido Ferran Torres ha entrado Dani Olmo y el Barça ha cambiado completamente pero en líneas generales es decir los primeros balones que ha tocado Dani Olmo que ya ha pegado incluso un larguerazo digo pero este pavo quien se cree y este tío quien se cree pues Dani Olmo pienso que ha hecho una exhibición de debut en mi opinión personal ¿no? el Barça ha cambiado el Barça ha cambiado con las decisiones de Hansi Flick poniendo a Dani Olmo el Barça se ha visto más fresco con más dinamismo con más llegada y siendo más serios de hecho el empate te lo pone Pedri después de una jugada trenzada dentro del área de Finet en el 60 de partido todavía quedaba mucho tiempo y ha habido mucha polémica hablan incluso de este forcejeo de la Midyamal dentro del área del Barça con Isi Parazón hablan de este posible penalti a Dani Olmo ahí hay un toque claro anularon un gol por revisión de VAR con este pisotón de Koundé en los dedos del pie de Chavarría Sotogrado lo consideró suficiente pero para mí de las más claras ha sido esta Pate Cis le ha sacado la amarilla cuando se tiene una pinta de roja increíble insisto en el próximo vídeo analizaremos las polémicas de este partido pero la verdad que ha sido un partido que se ha hablado mucho de la actuación de Sotogrado que de hecho ¿sabéis a qué me recuerda este pisotón? al mismo que fue en el Real Madrid-Mallorca arbitrando Sotogrado el pisotón de mafeo a la misma altura que no consideró ni roja ni amarilla creo ni siquiera falta no sé si me voy mal bueno falta creo que sí pero no le sacó la roja para esto Sotogrado no es roja para él esto no es roja para el señor Sotogrado increíble Dani Olmo que había tenido protagonismo pegado un larguero la verdad que en las conducciones lo ha hecho perfecto combinando lo ha hecho perfecto y quien si no marcó el gol de la victoria Dani Olmo Dani Olmo que recibió dentro del área se la cruza al palo largo del portero y marca en el minuto 82 cerca del final tenía que aguantar 10 minutos más bueno 20 que al final han añadido 10 más considero que los 10 minutos más creo que son justificados se ha perdido muchísimo tiempo analizando jugadas par pausa de hidratación cambios el gol creo que ha habido bastante pérdida de tiempo pero bueno Dani Olmo el 62 te marca el 2 a 1 el Barça aguantó hasta el final porque el Rayo incluso tuvo la opción de empatar al final del partido con un remate que no le llegó a dar en Teca en el haya pequeña de hecho la misma había tenido Lewandowski en la primera parte que tampoco le dio le pasa por debajo de las piernas pero en definitiva es verdad que el Barça es que lo veo diferente tío yo es que veo un cambio en el Barça esto con Xavi no pasaba tío esto con Koeman no pasaba esto con tal vez Setién o Valverde no pasaba es decir veo a un Barça que se enfoca realmente en lo que es importante que es ganar y aunque sea por la mínima trabajar los partidos ser intensos despertar si estás dormido es decir el Barça ha hecho una muy mala primera parte en mi opinión personal han estado con poca intensidad con poco juego con poca llegada creo que el Rayo incluso ha jugado mejor que el Barça en la primera parte y la segunda parte es que el Barça ha cambiado completamente han despertado con un cambio le han dado frescura y han remoto al partido que os diga vamos a ver los detalles de hecho los detalles 22 remates del Barça 22 remates del Barça 5 a puerta 7 remates del Rayo 4 a puerta el Barça ahora mismo se coloca líder es que te diga ya está ya está cuando va a pinchar el Barça entonces no lo sé en fin vamos a dar las notas a los jugadores por cierto el jueves el Real Madrid el jueves el Real Madrid le toca tiene que ganar obligatoriamente no puede perder en la pista el Barça Ter Stegen le ha liado bastante Ter Stegen algún pase errático que ha podido ocasionar alguna clara ocasión del Rayo Ter Stegen le pondremos un 5 incluso en el gol podría haber hecho algo más Martín a mí personalmente no me ha gustado mucho pero ha sido bueno tampoco ha liado mucho pero no lo veo muy repercusivo en el lateral del zurdo en mi opinión personal le pondré un 5 Mar Bernal lo veo aquí por orden Marc Bernal le pondremos ha hecho un gran partido Marc Bernal le pondremos un 8 y medio Kubarski le pondremos un 7 y medio Inigo Martínez un 7 Lewandowski le pondremos un 6 Koundé le pondremos un 7 Rafinha le pondremos un 7 y medio ha sido decisivo luego Ferran Torres le pondré un 3 Pedri le pondré un 9 y medio Lamín Jamal le pondré un 8 de los suplentes a Valde le pondremos un 6 y medio Fermín que de lo que ha entrado ha hecho perfecto le pondremos un 7 y medio Pau Víctor ha entrado dos minutos prácticamente Pau Víctor le pondremos un 6 y Dani le pondremos un 10 es que ha sido un debut de 10 en mi opinión personal eso es lo que hay en fin pues otra victoria del Barça se me queda la misma cara de gilipollas me voy a dormir y nada como ya se va a hacer tarde seguramente pues los no sé si grabar las Great Play Live las jugadas polémicas junto a las declaraciones de Hansi Fick y jugadores mañana primer vídeo del día o dejarlo para más tarde aunque sea tarde será un vídeo subidor cerca de las 2 de la madrugada no sé si estaréis despiertos o no en fin gracias por el apoyo en el directo gracias por el apoyo de este vídeo si lo queréis apoyar ya sabéis como lo podéis hacer con el botón de me gusta en la caja de los comentarios vuestra opinión y nos vemos en otro vídeo venga